Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer Hoy continuamos con la serie MLOps y vamos a ver un par de ejemplos de algoritmos que hacen la estimación de la posición, lo que llamamos Post Estimation ¿Qué es esto? Pues es un área del Computer Vision con lo cual ya os estoy diciendo con esto que no vamos a utilizar en este caso LLMs vamos a utilizar una TIC Neural Network y de lo que se trata aquí es de detectar y trackear la posición del cuerpo humano normalmente del cuerpo humano y para hacer ello lo que hacemos es definir una serie de puntos que van a representar lo que se suele llamar un esqueletón en este caso como os digo puede ser un humano o puede ser otro tipo de objetos pero normalmente un humano puede ser también un robot, un brazo de un robot o otro tipo de objetos normalmente lo que os digo de lo que tratan estos modelos es de definir una serie de puntos como veis en la imagen, aquí están, este es el más simple de los algoritmos trata de poner, definimos una serie de puntos que nos indican por ejemplo donde está aquí la muñeca el codo, el hombro, luego también los hay para definir la nariz, los ojos, el tobillo, la rodilla, las caderas, etc. entonces de lo que se trata es de defines estos puntos con estos puntos definimos lo que llamamos un esqueletón y luego dependiendo de si vamos a utilizarlo en un vídeo o lo vamos a utilizar en una imagen el vídeo no es más que una secuencia de imágenes como ya sabéis pues luego tendremos también que detectar aparte de detectar lo que llamamos los key points que son estos puntos que define el esqueletón pues tendremos que definir la relación espacio-temporal que sigue ese punto, ese key point tanto en el espacio como en el tiempo esto cuando estamos hablando de un vídeo luego también como bien sabéis en una imagen bueno, como veis aquí aparte de haber múltiples objetos a los que queremos detectar en este caso estamos haciendo post estimation del cuerpo humano aparte de haber múltiples objetos como estos objetos se pueden también rotar pueden cambiar de posición por eso os digo cuando estamos haciendo la estimación de la posición de cada uno de estos objetos hay que tener en cuenta primero si hay un único objeto del que vamos a hacer la estimación de la posición y luego si esto se hace solo sobre una imagen o sobre una secuencia de imágenes porque dependiendo de todo ello pues hay que utilizar unas técnicas u otras lo más sencillo es hacer esto en una imagen obviamente y detectar tienes un único objeto has definido una serie de key points y con eso pues construyes un modelo que a través, los modelos normalmente constan de una serie de capas convolucionales y estas capas convolucionales van a sacar unos mapas de features de unos mapas de sí de features y con eso en el final de nuestra red neuronal lo que vamos a tener pues es un vector que nos va a dar pues los 10 en algunos casos son 17 en otros casos son 9 en otros casos son 20 depende como se haya diseñado la arquitectura hay diferentes arquitecturas algunas de ellas muy populares y muy maduras ya en el mercado y lo que nos va a sacar es eso es un vector de salida con los diferentes los n key points que detecta o con los que conforma el esqueletón y la coordenada, la posición dentro de la imagen donde están ubicados esos puntos luego para dibujar estos esqueletos pues hay una serie de mapas en los que establecemos una serie de relaciones entre el key note i y el key note i plus one o i más uno esto es el ejemplo más sencillo en el ejemplo más complejo que pudieras tener bueno, si hay un vídeo luego también con una única persona tienes que establecer una relación de los key points que detectas en los diferentes frames a lo largo de la secuencia del vídeo como bien sabéis los vídeos no son más que una secuencia de frames y que están ordenados en una secuencia temporal no se puede variar esta secuencia temporal porque si no, no se varía el movimiento entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? un objeto, un esqueletón durante el vídeo en un vídeo va cambiando de posición el cuerpo humano se está moviendo lo mismo está dándose la vuelta está corriendo entonces, de lo que se trata durante el vídeo aparte de la predicción del key point digamos, tenemos un algoritmo que nos detecta 15 key points aparte de detectar esos key points cómo está relacionado el frame n con el frame n más uno el n más uno con el n más dos para luego poder dibujar cómo ese esqueletón se va moviendo en el vídeo la cosa se vuelve obviamente más compleja cuando tenemos múltiples personas dentro de una imagen y luego lo mismo aplica al vídeo cuando tienes múltiples personas pues hay que detectar tenemos dos opciones una que llaman top down o sea, de arriba a abajo en la cual lo que se hace es detectar los objetos personas esto, como bien sabéis de los mapas de features de los features map lo podemos sacar y luego dentro de cada objeto persona detectas el esqueletón los key notes esa es una de las formas la siguiente forma esto tiene unas implicaciones o sea, cuantas más personas obviamente haya para este tipo de algoritmos cuando hay muchas personas pues el trazar el diseñar el esqueletón para cada una de estas personas es mucho más complejo que cuando tienes menos personas eso es obvio lo dicho, tienes que detectar primero las personas y luego aplicar el algoritmo de detección de postura a cada una de esos objetos detectados el otro algoritmo luego, como os digo la cosa se complica mucho más porque tienes que ir traceando todos esos lo primero las personas como a través de los frames si estás trabajando en un vídeo y como cada uno de los de los key points que has detectado para esa persona varían a lo largo del tiempo hay otra alternativa que es de abajo arriba que lo que se trata en este caso es de detectar key points esto se hace con un heat map que lo mismo pasamos las imágenes a través de una serie de capas convolucionales y luego lo que hacemos es agrupar los key points en humanos entonces esto se hace a través de tanto uno como otro van a través de una de una serie de una vez que se han detectado los hitmaps los hitmaps como os digo hay en la top down detectas las personas de esas personas luego creas unos hitmaps y luego tienes que ir siguiendo a través del tiempo si es el caso de un vídeo las relaciones entre esos hitmaps en el caso de la otra detectas los hitmaps luego agrupas los hitmaps por afinidad utilizando lo que llaman par affinity fields y luego si se trata de un vídeo pues tienes que también construir la relación entre esos entre esos keynotes que has detectado en un conjunto en esta vez y que luego irán evolucionando a lo largo del tiempo a lo largo de todos los frames que tienes en el vídeo normalmente es más eficiente la aproximación bottom up o sea de abajo arriba detectando todos los keynotes y luego agrupándolos en personas ya que la viceversa que la que la contraria que la que la top down porque requiere menos digamos pases para poder refinar y agrupar correctamente los keynotes que que tiene cada esqueleto no obstante luego os voy a pasar documentación para que leáis ahí una serie de información si tenéis interés como aproximan estos algoritmos basados en uno de los dos ejemplos que vamos a ver en este vídeo bueno como siempre he preparado un par de ejemplos un notebook con un par de ejemplos uno viene directamente de uno de los algoritmos que es muy popular simplemente ha habido que irse a la documentación y tomar el propio el propio la propia demo que tienen ellos o sea que esto lo veremos al final es un modelo el Movenet que está diseñado por la gente de Google y bueno lo veremos al final el siguiente es otro otro algoritmo que es un algoritmo de 3D que es que lo teníamos lo tenemos disponible en el en el model su de open by no la razón de hacerlo con open by no como bien sabéis vamos a hacer la demo en la cpu la cpu de mi máquina doméstica como veis estoy trabajando en el en jupiter lab en mi máquina y usaremos un modelo que primero convertiremos de su versión original que es un modelo de pythorch lo pasaremos a a ir al formato de open by no y luego lo usaremos en hacer inferencia con vídeos otra de las cosas los esqueletons como veis aquí este es la forma más sencilla donde defines los key points que digamos te marcan donde están los puntos principales del cuerpo la muñeca el codo el hombro aquí puede ser la nuez aquí la nariz el otro tanto la parte derecha como la izquierda del cuerpo la izquierda y la derecha aquí las caderas las rodillas y los tobillos luego existe este otro este otro tipo de modelos que también tiene un componente de segmentación en el cual lo que definimos es el contorno del objeto o sea como bien sabéis en la segmentación de lo que se trata es de definir los contornos de las de los objetos que tenemos en el en el vídeo perdón en la imagen y este bueno es un modelo que requiere más o sea más con recursos de computación debido a que lo que tienes que predecir es el el contorno del objeto lo cual lo hace más complicado sobre todo si quieres hacer esto en tiempos reales bastante más más computing demanding como suele llamar y luego está todavía más más complejo que tienes que definir el contorno no sólo en una en dos dimensiones como estamos haciendo aquí sino en tres dimensiones para crear un volumen o sea vamos a ver este modelo que es el más sencillo el skeleton base model pero bueno que sepáis que hay que hay digamos otros otros digamos otras arquitecturas que son si cabe todavía más complejas que estas no obstante como he dicho al principio hoy hay también hoy día algoritmos más avanzados incluso usando transformers pero estos que vamos a ver hoy son puramente basados en deep neural networks bueno aquí os paso una serie de información de todo lo que os he estado comentando hasta ahora y os paso también una serie de modelos que son de los más populares que hay el OVNI POSE que es uno de pero como veis todo esto es un modelo de 3D para poder para que también te identifica la posición de múltiples personas es muy popular y funciona bastante bien luego tienes el mm lab bueno mm lab es el el proveedor el mm post esta gente tiene un montón de perdón aquí un montón de variantes de como de diferentes tipos de modelos o sea que podéis aquí podéis jugar con estos todo lo que queráis y luego tenemos el movenet de google que es un modelo bastante usado el cual ya en el propio en el propio no nos están dando incluso versiones para poder ejecutar en dispositivos móviles es un modelo bastante ligero que te detecta 17 key points y luego lo vamos a ver funcionar como veis aquí es bastante eficiente y fue diseñado con el con el objetivo de efectivamente poderlo ejecutar en dispositivos dispositivos móviles y de pocos recursos hardware luego veremos como funciona tanto en una imagen como un vídeo mucha información alrededor de todo esto porque como es una técnica bastante madura ya en el ámbito del computer vision y como veis aquí es una imagen más de como digamos se dibujan los los esqueletons y cuántos puntos pues tienen definidos este es un claro ejemplo del mobile net tiene 17 puntos y bueno como están ordenados como os digo luego hay una serie de mapas en los cuales pues se establece la la relación entre los diferentes keynotes keypoints perdón y como para luego poder dibujar el esqueletón en cada uno encima de cada uno de los de los frames o imágenes bien eh os paso aquí los requerimientos esto si queréis ejecutarlo en el esto sobra esta parte de aquí bueno los requerimientos estos son estos requerimientos que tenéis aquí en este en esta segunda celda y esto es solo si queréis utilizar el jupiter lab para ejecutar el el no que tengáis en cuenta este fichero de requirements esencialmente es este comando que tenéis aquí con el py3js el openbino el opencv torch etc el onnx todo para correr en una cpu y luego también el openbino dev que es donde te vienen las herramientas el runtime y las herramientas de desarrollo de openbino bien bajamos una serie de de librerías que necesitamos de de ahí de del repositorio de openbino y luego aquí el modelo que vamos a usar de openbino es este viene de lo tienen ya en el zoo podríamos usar directamente la versión que ya tienen transformada pero vamos a transformarla nosotros en el caso también entonces como veis este modelo este modelo nos está dando tiene un input de una imagen por cada frame es transformada a tres canales o sea es una imagen en color obviamente 256 x 448 y luego la salida pues tenemos unos vectores de features los head match que es donde vamos a detectar los 19 keypoints o sea keypoints head match o sea por cada keypoint que detectamos en la imagen pues nos dan una serie de coordenadas el keypoint con su coordenada y luego tenemos los pubs que son las relaciones entre cada uno de los keypoints por por eso como veis aquí hay 38 son las relaciones que hay entre los diferentes keypoints para saber si para digamos confirmar cuando sobre todo cuando se está moviendo el objeto que estamos detectando el correcto keypoint y lo podemos asignar a la persona correcta y esto como veis aquí son las coordenadas en tres de esto es la primera salida después de todas las capas convolucionales que tenemos podéis echar un vistazo a todo esto os paso todos los links en el notebook y bueno aquí empezamos aquí simplemente bajamos como digo para poder bajar tal y como está esto en el notebook necesitáis bajaros el open vino dep y bueno aquí lo que vamos a bajar es el modelo en python formato python formato python a ver dónde lo tenía aquí model public post estimation y este modelo como veis es un modelo muy muy pequeñito o sea muy ligero y luego lo vamos a transformar en a onx primero y finalmente a formato ir que con su binario y con su xml que es la descripción de las de las capas como veis como el modelo es tan pequeño incluso la compresión pues es mínima no no conseguimos una compresión de hecho estamos utilizando también el flatten point de 32 bits o sea no hay cuantización aquí en este en este proceso y y bueno la compresión que logramos transformándolo al formato ir pues es muy pequeña no obstante esto nos va a facilitar el correr el modelo en una cpu y como veréis aquí pues bueno funciona bastante eficientemente si no podéis bajar el modelo de con con esto por cualquier eso podéis iros aquí y bajarlo directamente o sea el modelo el modelo está aquí disponible bueno aquí os dan las instrucciones pero os podéis si no luego os pondré donde está el link en el vídeo porque hay un link para bajarse el modelo directamente sin utilizar el 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 openbino las las de tools luego la conversión pues también es otra de las tools que vienen con el con el con las de tools con las herramientas de desarrollo pero y aquí ya os he puesto si no os funciona esto os he puesto como instalar cómo hacerlo desde la línea de comando para hacerlo desde la línea de comando tenéis que tener instalado el el openbino runtime y yo lo tengo todo puesto en un en un conda environment y bueno con eso y el y el runtime pues ya te viene el el conversor el om que llaman aquí el omz convert es el openmodel optimizer y lo que estamos aquí es utilizar perdón el 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 model conversor y el conversor que estamos el la herramienta que estamos utilizando para convertir el modelo a python como bien sabes perdón tú a o nx me estoy haciendo un lío bien una vez convertido a onnx lo transformaremos al formato ir que sepáis también y creo que eso lo sabéis podéis hacer esta transformación también directamente con el con el con el python el python le instalas el soporte a onnx si no lo veis si ya no si no te viene instalado en la versión que estás utilizando y puedes hacer esta misma conversión con el con el propio python no necesitas utilizar en este caso esta herramienta tenéis un par de ejemplos en el en el canal de cómo de cómo hacer esto dos o tres de cómo convertir de python a onnx utilizamos el dispositivo y aquí digamos leemos el modelo el modelo en formato aquí creamos el runtime el core del runtime open my no runtime leemos el modelo del pad compilamos el modelo para la cpu y creamos un o sea utilizando el create inference request creamos un o sea lo asignamos aquí a una variable para luego poderlo usar más abajo como una una función embebida bien aquí simplemente estamos imprimiendo en estas variables tanto como es tu capa de entrada como tu capa de salida como veis la capa de entrada como se es que os describí antes es una imagen en flatten point de 32 con tres canales una anchura de 256 por una altura de 448 y la salida que es el output layers como veis tenemos los 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 features los hitmans y los paths bien entonces aquí vamos a utilizar tenemos aquí un a ver si lo vemos en el post utils tenemos los mapas como os comentaba estos son los mapas para luego poder dibujar la imagen esto dependiendo del modelo y de que de que es lo que está prediciendo os va a variar de uno a otro esto es específico para este modelo porque tenemos un output y esto lo que nos va a ayudar es a conectar los diferentes keypoints que va detectando el modelo entonces aquí tenemos esta función que sencillamente lo que está haciendo es dibujar líneas entre cada uno de los keypoints que se van detectando por cada uno de los frames y aquí tenéis las relaciones para luego poder crear las líneas aquí tenemos el modelo inferencia aquí lo que estamos haciendo es mandarle la imagen al modelo una vez que lo hemos cargado en ov pues como veis aquí estamos mandando la imagen redimensionada le mandamos lo que llaman el la ventana donde va a buscar el objeto o objetos y bueno lo único que hacemos es preparar la imagen y pasarla por inferencia aquí como veis si os recordáis aquí hemos pasado al infer request simplemente el método de inferencia en una función se le hemos asignado una variable que luego la pasamos como parámetro en este método y luego los results de como os decía antes los de lo que del tensor que saca de en la cabecera del modelo tenemos tres componentes uno que son los features otro los headmas y los pubs aquí entramos en el algoritmo que este es un algoritmo ya hemos visto varios de ellos cuando hemos estado trabajando con vídeo simplemente lo que hacemos es abrir el fichero con un computer vision open cv y este y el vídeo simplemente lo que vamos a hacer el vídeo player lo único que hace es digamos crear de tu fichero o de la cámara un string de frames y cada uno de esos frames como veis aquí los estamos redimensionando cada uno de esos frames lo vamos a pasar por inferencia y una vez que lo metemos en un bucle lo que vamos a hacer es crear un objeto vídeo player que esto es lo que digo nos va a servir para hacer un string de frames este string de frames puede venir de tu cámara o puede venir de de a a ver si lo digo de un fichero y luego por cada uno de 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 los frames que va que que tenemos en el o que se van detectando vamos a ir prediciendo dónde están con el model inference dónde están los keypoints los pubs y las las features una vez que eso se ha detectado como en el inference result tendremos los tres vectores pues los usaremos para pintarlos encima de la de la de la imagen de acuerdo bien entonces aquí vamos a hacer una serie de ejemplos y vamos a hacer lo primero con uno que nos trae como veis aquí como lo está poniendo también en un espacio esto también es parte del 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 método que está diseñado para y como veis aquí 1,4 frames por segundo no es que sea excesivamente rápido pero como veis el el algoritmo es bastante eficaz bien vamos a hacer otra segunda prueba con el git tarda un poquito más pero bueno al principio también es que hay una fase de preproceso esto en digamos que si queréis ver una prueba en tiempo real pues podéis usar la cámara y ver que y aquí un cuarto vídeo que vamos a ver sobre aquí veis hay bastantes objetos y la velocidad se mantiene constante bueno vamos a ver la demo del 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 movenet aquí si no me equivoco vamos a esto si no se me ha caído vale esto como os digo está bajado directamente del de 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 tensoflore de tensoflore hub de la documentación de la demo con lo cual la vamos a ver muy rápido vamos a utilizar hay dos dos modelos uno que es el el lightning y el otro el thunder lightning es el el modelo más rápido está está diseñado para para predecir de una forma más rápida y el thunder el objetivo es la precisión y luego tenéis diferentes formatos orientados a poderlos correr dentro de un dentro de un de un dispositivo que soporta tensoflore light uno está cuantizado a 16 bits flatin point 16 y el otro a integer 8 entonces bueno esto lo tengo ejecutado nos podemos bajar la imagen de nuevo o la abrimos y bueno y simplemente pues aquí vamos a dibujar los key points detectados dentro del objeto como os decía al principio esta la imagen esta se redimensiona de otra manera y como veis la el tensor de salida es una una 17 puntos con tres dimensiones esto es un modelo 3D también y el el perdón el el input te va el el size del tensor de entrada varía dependiendo del tipo de modelo que estás utilizando especialmente para el tema de de tensoflore light bien ahora vamos a ver aquí el tema del vídeo el tema del vídeo es muy similar a lo que hemos visto anteriormente con el otro texto bueno es otra lógica está diseñada pero al final es el concepto es similar al 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 que va un momento como trabaja es verdad que esto tiene que ser tan se quedan y aquí vamos a construir las imágenes y ahora veremos como detectar el principio para saber que es bastante similar a lo que a lo que hemos visto antes en el vídeo anterior usando el mismo el mismo vídeo y poco más os puedo decir sobre este tema vamos a ver alguna otra cosa más en el futuro sobre este tema por ahora bueno es una introducción tenéis tenéis bastante es bastante extenso este este tema se aplica también como bien sabéis en muchísimas en muchísimas áreas pero bueno prácticamente como todo lo que vemos siempre hay un montón de aplicaciones en la vida real y bueno el 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 al final también hay hay un paso clave en toda esta en toda esta materia que es al final elegir el modelo adecuado para él para la para la necesidad que tienes no entonces os recomiendo mirar varios de estos objetos varios de estos modelos y bueno podéis ser también hay ejemplos y demos en todas estas en el ornipost y en el mmpost del mnlab ahí demos podéis echarle un vistazo con diferentes propósitos y objetivos unos casi todos soportan o todos tienen versiones que soportan el multi 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 esqueletón y todos en principio a excepción de mnlab que tiene un montón de variantes todos utilizan el formato esqueletón el más sencillo y bueno lo dicho el tema es muy amplio da para muchos vídeos si nos metemos en en más profundidad es una introducción a cómo se hace esto os voy a pasar ahora todo este material como siempre al al repositorio lo podréis descargar ejecutar en vuestro entorno local si seguís las instrucciones si hay algún problema como sabéis podéis escribir en los comentarios y ya os trataré de ayudar para que para resolver los problemas que puedan surgir y poco más os puedo decir del tema gracias por ver el vídeo hasta este punto si os ha gustado y os ha resultado interesante y útil para para lo que esté por la razón que sea que estáis viendo estos vídeos ya sea estudios interés o trabajo lo que sea pues ya sabéis darle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y compartir y todas esas cosas pues para ayudarme a crecer en youtube venga un saludo hasta pronto y